Tener esta oportunidad de compartir experiencias con ustedes y también aprender de ustedes ha sido una gran parte de nuestro trabajo. Nosotros sentimos muy cómodos, muy en casa aquí en Patsun y esperamos que podríamos regresar de vez en cuando encontrándoles, haciendo muchas cosas y logrando muchos acontecimientos para el avance y también para el éxito de su propio pueblo. Muchísimas gracias por su hospitalidad y bueno, muchas gracias al señor alcalde y a ustedes por recibirnos tan fuertemente y tan amistosamente. Gracias a ustedes.